¿Sabías que una patata cruda es uno de los mejores remedios naturales para diferentes enfermedades? Las patatas crudas se han utilizado en la medicina alternativa desde hace siglos, pero la gente en general considerar los nocivos para el consumo. Sin embargo, no podríamos haber estado más equivocado el jugo de patata cruda se ha demostrado como un excelente remedio para la presión arterial alta, diabetes e incluso cáncer. Las patatas deben ser peladas antes de su consumo debido a la presencia de ciertos ingredientes nocivos, especialmente si la piel es de color verde. Recientemente, muchos artículos escritos por expertos en salud sobre las propiedades medicinales de jugo de patata cruda aparecieron en línea. John Lesincere por ejemplo, dice que el jugo de patata cruda es el mejor remedio natural para la gastritis. Se sugiere consumir una cucharada del jugo diluido en un vaso de agua antes del desayuno, el almuerzo y la cena, mientras que para el tratamiento de las úlceras duodinales. Usted debe beber 500 mililitros de jugo de patata cruda cada mañana con el estómago vacío, seguido por otros 500 mililitros del jugo antes del desayuno, el almuerzo y la cena. El Dr. Kagamine, un respetado profesor de la Universidad de Medicina de Akita, Japón, llevó a cabo recientemente un estudio que se centró en la búsqueda de la sustancia responsable de las propiedades medicinales de las patatas crudas. Se descubrió que una sustancia suprime el crecimiento de células tumorales en ratones, y los resultados del estudio fueron posteriormente presentado en el Congreso Internacional celebrado en Alemania. Por el momento, miles de personas están usando el jugo de patata cruda como un remedio natural contra la presión arterial alta, diabetes, enfermedades del riñón y corazón. Jugo de patata cruda también puede reforzar su sistema inmunológico si se bebe cada mañana y noche durante un par de semanas. Beneficios para la salud de jugo de patata cruda. Combate el cáncer. Desintoxica el cuerpo. Se usa para tratar enfermedades de la piel. Mejora el sistema inmunológico. Previene enfermedades cardiovasculares. Se usa como cura para la enfermedad renal y hepática. Se usa para tratar problemas digestivos como la gastritis. Reduce el azúcar en la sangre. El jugo de patata cruda también puede ayudar a tratar enfermedades de la piel y mejorar la calidad de su piel. El jugo también es ideal para la desintoxicación, y puede proporcionar a su cuerpo con una gran cantidad de nutrientes como la vitamina C, vitamina B6, magnesio, hierro, potasio, proteínas, etc. Si se cocina la papa, perderá su contenido de vitamina C. Que es porque solo jugo de patata cruda fresca y va en contra de diversas dolencias. Jugo de patata hecho en casa. Tome una papa y lavarla. A continuación, quitar las partes verdes y brotes, si los hay, y cortarla. Ahora, envuelva las rodajas en un paño y exprimirlas hasta extraer el jugo, o utilizar un exprimidor para el mismo proceso. Beber el jugo fresco, y añadir un poco de jugo de limón, miel o jugo de manzana si no puede soportar el sabor. Gracias por ver el vídeo hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartir el vídeo, hasta la próxima.